¿De cuándo empiezas tu inquietud hacia el teatro y hacia la actuación y hacia la música? A ver, siempre me sentía atraída al teatro, a la actuación, a la danza, pero yo siempre estaba oyendo, sobre todo por parte de mi familia, que con eso nadie se ganaba la vida, que eso no era una carrera, que con eso iba a sufrir y que había que hacer una carrera doctora, alguna cosa. No me arrepiento de haber estudiado psicología, pero siempre quise hacer algo de teatro, lo necesitaba, como que mi cuerpo, mi mente necesitaba hacer algo de expresión. Gracias por ver el video.